Cruz Roja Nicaragüense no reportó personas quemadas por pólvora en la celebración de la gritería, sin embargo, hubo un incremento de accidentes de tránsito en comparación al año pasado. La Cruz Roja Nicaragüense brindó servicios con la parte de su staff operativo para estas fiestas marianas el 7 y el 8 de diciembre. Contó con 30 personas, staff y voluntarios en la sede nacional y 70 voluntarios a nivel nacional, es decir, 100 personas enfocadas en esta actividad. En el caso del 7 y del 8 de diciembre, la Cruz Roja Nicaragüense no hizo ninguna atención sobre personas con quemaduras, es decir, que estuvo bastante tranquilo del servicio desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana del 8 de diciembre. Y en el transcurso del día del 8 de igual manera. Sin embargo, queremos hacer énfasis que a pesar que no hubieron atenciones por quemaduras, sí hubieron atenciones por accidentes de tránsito, de los cuales también hay incremento con referente al año pasado. El año pasado se hicieron 103 servicios a nivel nacional y este año se hicieron 85 servicios, es decir, hubo menos servicios de atenciones. Sin embargo, en cuanto a accidentes, se incrementó 6 accidentes de tránsito más este año, es decir, 18 el año pasado y 24 este año, es decir, 6 accidentes más de tránsito. Y con referente al 8 de diciembre, de igual manera, las atenciones bajaron en cuanto a servicios, 79 el año pasado y 62 este año. De igual manera, también en accidentes de tránsito hubo un leve incremento, 11 accidentes de tránsito el año pasado y 15 accidentes este año. Virginia Madrigal, directora nacional de Socorro, reiteró las recomendaciones en las próximas festividades de diciembre. Cabe destacar que todavía queda todo este diciembre para seguir con las medidas, ¿verdad? Ya sabemos que los niños hay que supervisarlos en cuanto a la manipulación de pólvora, sabemos que las personas no pueden maniobrar pólvora si están en estado de ebriedad. Y si hay una afectación por quemadura, lo mejor que pueden hacer es no echarse ningún tipo de pomada y abundante agua y por favor llamar a una unidad especializada para que sean atendidos. En el caso de las afectaciones, en el caso de COVID, por ejemplo, queremos enfatizar que observamos en la mayoría de la población, sobre todo en la parte donde hay aglomeración, personas que no están usando mascarillas. Y queremos, como Cruz Roja Nicaragüense, reiterar el uso de las mascarillas, no bajar la guardia y siempre la promoción del lavado de manos, por favor. Que tomemos en serio las medidas de prevención por COVID. Para Noticias 12, Castalia Zapata.